Hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal, hoy en un nuevo video estaremos haciendo un nuevo reto que es NEON ART CHALLENGE Es hacer un dibujo en una hoja oscura, hacer un dibujo como que fluorescente Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este video, comencemos Bueno, comenzamos haciendo el boceto para nuestro dibujo ya que es en una hoja negra y hay que tener mucho cuidado porque cualquier rayon que uno haga ya no se puede borrar Pues bueno, en esta ocasión me estaremos haciendo a mi personalmente para probar esta técnica a ver como nos sale y si les gusta Pues escriban aquí abajo si quisieran que otro dibujo hiciera mas adelante, los dejo como en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, comenzamos haciendo el coloreado ya que para esta técnica se va a necesitar un color claro y un color oscuro del mismo color Y primero vamos a poner el color claro en toda la parte de la línea del dibujo y a cada orilla del dibujo del trazo del dibujo Vamos a colocar el color oscuro y por último pues vamos a colocarle el corrector blanco o tinta o tinta al oficero de tinta gel de tinta blanca ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahorita vamos a colocarle el corrector blanco para que dé el truco de que sea las luces de neón Y sin más, nos dejo con ayuda ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.